Muy importante contar que ya inicia la ejecución de más de 10 mil millones en obras de infraestructura física para las instalaciones del edificio principal, el ITC y la sede recreacional. Ya empezamos a ejecutarlas, empezamos ya con la ejecución. Bueno, la superintendencia nos visita porque es la entidad que ejerce el control y vigilancia sobre nuestra caja de compensación familiar. Es una auditoría normal que realiza, donde pide informe de todas las gestiones de las diferentes áreas de negocio. Ahí en este importante programa son más de 3.400 niños beneficiados, donde se van a beneficiar con unas tablas, un recurso tecnológico muy valioso en esta situación de pandemia, el tema de ración alimentaria, cartillas pedagógicas. Qué importante también decir que además de este programa, también vamos a atender la población discapacitada, adulto mayor, escuelas de formación deportiva y artística, todo esto en beneficio de nuestros niños.